Seguidamente, desde Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas noches a todos y a todas. Una vez más me dirijo por este medio a todos mis compatriotas para abordar un tema complejo, histórico y que nos atañe no solamente a los argentinos de hoy, sino fundamentalmente a los argentinos del futuro. Pero también tiene una historia, una historia que comenzó en 1976 cuando el monto total de la deuda externa al momento de producirse el derrocamiento del Gobierno Constitucional ascendía solamente a 8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los sucesivos gobiernos democráticos, también desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en un condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación. Fue precisamente nuestro Gobierno en el año 2003 el que luego del default del año 2001. Default qué bueno es aclararlo porque muchas veces cuando hablamos de este tema y es bueno hacer memoria y no para reprochar nada a nadie, simplemente para recordarle a todos cómo llegamos al default. El default fue en el año 2001 y se llegó precisamente por ese endeudamiento feroz que fue durante la dictadura, como lo dije, pero también durante un modelo económico neoliberal durante la década de los 90 que fue la convertibilidad, donde bajo una aparente prosperidad para unos pocos o tal vez al principio muchos y cada vez se fue acortando más, terminó en una deuda formidable que eclosionó e implosionó en el año 2001 luego del megacanje y del blindaje, que ustedes recordarán también, se pagaron escandalosas comisiones y no hicieron más que seguir aumentando esa deuda externa. Así llegamos al año 2001 con la Argentina defaulteada y por supuesto la ruptura institucional que significó que un gobierno constitucional no terminara su periodo y tuviéramos también el raro fenómeno de tener cinco presidentes en una semana. En el año 2003, el 25 de mayo, asume precisamente el presidente Kirchner y comienza a abordar este problema que era además tema de todos los partidos políticos. No había partido político, no había movimiento social, no había argentino que no hablara de la deuda externa y estableciera la necesidad de terminar con este flagelo, abordarlo. Algunos hablaban de repudio de la deuda externa, pero todos sabemos que era más que nada un eslogan fundamentalmente porque a partir del 10 de diciembre de 1983 todos los congresos, todos los parlamentos, que son los que tienen la facultad constitucional de legislar y de aceptar o rechazar una deuda, aceptaron puntualmente la deuda y esta deuda se fue acrecentando cada vez más. Quiero retornar entonces a ese 2003 en el cual comenzamos a negociar febrilmente, también durante el año 2004, hasta que pudimos llegar a un acuerdo luego de numerosas negociaciones, viajes por todo el mundo, presentaciones en Abu Dhabi inclusive, a reestructurar esa primera parte de la deuda que llegó exitosamente a un 76%. En ese momento 76%, 2005 estoy hablando, 76% de nuestros acreedores aceptaron quitas y esperas que significa reducción de la deuda por primera vez, por primera vez un gobierno comenzaba a reducir la deuda externa y no a aumentarla. Y también por primera vez, curiosamente, empezaba a pagarla, porque todas las otras pagos en realidad nunca fueron pagos, eran simplemente una bicicleta financiera donde daban un préstamo que en realidad era un asiento contable para refinanciar, incrementar intereses, punitorios y así seguir creciendo la deuda como una inmensa bola de nieve que parecía no detenerse jamás. En el año 2005, reitero, reestructuramos con mucho éxito el 76% de nuestra deuda y desde allí comenzamos a pagar el gobierno que no había contraído ninguna deuda, que por el contrario pagaba la deuda de todos los gobiernos anteriores. Luego, en el año 2010, también encaramos otra parte de la reestructuración de la deuda y allí llegamos a una adhesión aún mayor. Ahí llegamos luego de numerosos viajes que se hicieron por todo el mundo, fundamentalmente por Italia, por Alemania, por Japón, donde habían quedado muchos pequeños tenedores no individualizados. Logramos también una adhesión que nos llevó a la cifra inédita en materia de la estructuración soberana de deuda de las características que había tenido la Argentina del 92,4%. En el medio de todo esto, no solamente hicimos esta reestructuración de deuda, pagamos al Fondo Monetario Internacional para precisamente adquirir autonomía en el diseño de nuestras políticas económicas, sociales y en definitiva convertirnos en una nación. También, recientemente, pagamos o acordamos, sí, con el Club de París, una deuda que también provenía de 1956. Como yo contaba, tenía tres años cuando comenzó a contraerse y nuestro Ministro de Economía, que fue el que negoció con 19 Ministros de Economía de la Unión Europea, logró finalmente un acuerdo sobre la misma y ya pagamos la primera cuota de ese acuerdo por 642 millones de dólares. También, en ese lapso, se definió exitosamente para la Argentina la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, donde nuestro país recuperó la soberanía hidrocarburífera. Y esa situación que parecía compleja, difícil de arreglar, también pudo arribar a un acuerdo con nuestros acreedores, como también comenzamos a arribar a acuerdos con juicios del CIADI que teníamos. Ustedes saben, CIADI es el tribunal del Banco Mundial. En síntesis, si tenemos que definir estos años, diríamos que son años de desendeudamiento, pero también de desarrollo, porque todo esto no se pagó con el hambre del pueblo. Debemos decir que de esa Argentina defaulteada en el año 2003, que recibimos con el 25% de desocupación, con el 54% de pobreza, con más del 27% de indigencia, y con todas las carencias que teníamos que recibimos los argentinos, de industrias, de fábricas, de trabajos, de jubilaciones, de cobertura social, de derechos, en definitiva, de derechos a una vida mejor, también paralelamente al pago de esa deuda, pudimos pagar gran parte de la deuda social interna argentina. ¿Y por qué digo gran parte y no digo toda? Porque como digo siempre, mientras haya un pobre en el país, nunca estaremos satisfechos y estaríamos en deuda con los argentinos. En este marco, es bueno entender también que esa reestructuración de deuda soberana que hicimos en el año 2005, 2010, tiene una lógica, que es la lógica de negociar con los acreedores y lograr quitas y lograr esperas, como pasa en la parte privada, como pasa en las quiebras en las empresas privadas. Si un país tuviera que ir a negociar y admitiera que tiene que pagar el 100%, bueno, no habría default. Lo mismo pasa con la quiebra de una empresa privada. Cuando se produce la quiebra de una empresa privada, un concurso de acreedores o una quiebra, siempre exige por parte de los acreedores una quiebra para lograr qué? La continuidad de la empresa. Y esta reestructuración de deuda soberana, que tuvo una quita importante del 65% y plazos de espera muy importante, también tuvo un objetivo, lograr la continuidad del país, lograr la viabilidad de la República Argentina. La diferencia es claro, que todos los países tienen leyes de quiebra, pero no hay una ley internacional para reestructuración o para quiebra de países soberanos. En este marco se produjo el conflicto que comenzó y que tomó gran estado público en los últimos tiempos con los denominados fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Y a los que también, con los que también intentamos negociar. Y también se nos reprochó desde algunos sectores que no negociaban. Por definición, un fondo buitre, el negocio de un fondo buitre es no negociar. Hay dos tipos de acreedores de un país. Los que negocian y hacen luego con reestructuraciones, que fue lo que pasó en el año 2005 y 2010, unos tardaron más en entrar que otros. Hubo mucha negociación, qué quitas, qué esperas, qué tipo de bonos, qué plazos, etc. Una negociación de esa naturaleza. Y los otros, los fondos buitres, los que adquieren títulos de deuda de países que ya han sido defaulteados, inclusive muchos de los fondos buitres que hoy nos acosan judicialmente, lo adquirieron inclusive después del 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers. ¿Y cuál es el negocio de los fondos buitres? Precisamente no negociar. Este es el gran negocio. ¿Por qué? Porque mediante el acoso judicialmente, la vía judicial, pretenden cobrar el 100% punitorios e intereses a un nivel de usura, a punto tal que obtienen sentencias como la del juez Griesa, que establece un 1.680% de intereses en apenas 4 o 6 años. Pero no solamente eso. Avanzan con el acoso judicial, con medidas de embargos, con juicios. Yo quiero leer, para no equivocarme, algunas de las cifras que hemos tenido, los juicios que hemos tenido y sobre qué hemos tenido embargo a los argentinos en los últimos años. Desde el año 2001, fíjense ustedes que les estoy diciendo desde el año 2001, no desde el año 2003. Desde el año 2001 se abrieron contra nuestro país, contra su país, contra mi país, contra nuestro país, la República Argentina, más de 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo, que incluyeron reservas del Banco Central, los fondos de los jubilados, dos satélites científicos, el edificio de la Embajada en Washington, nuestra Fragata Libertad y hasta dinosaurios. Sí, como está escuchando, una vez que decidimos hacer una exposición junto con el gobierno de Alemania en materia de dinosaurios, la Argentina tiene muchos. Bueno, en realidad tiene varios tipos de dinosaurios la Argentina, pero los que mandamos a Alemania son los dinosaurios paleontológicos, los que encontramos en excavaciones. La Argentina es muy rica en este sentido. También intentaron embargarnos estos restos fósiles, que gracias al gobierno alemán, a la intervención del gobierno alemán y a la actividad muy importante que tuvo en ese momento la Embajada Alemana en la Argentina, logramos que no fueran embargados. Pero bueno, cuando todo esto fracasó, cuando los juicios fracasaron, ¿por qué fracasaban? Porque hay un principio de inmunidad soberana. Los bienes de propiedad pública del Estado son de carácter inembargable. No pueden, ¿por qué? Porque hay un reconocimiento de soberanía e inmunidad soberana que forma parte del derecho internacional. Por eso formamos parte de Naciones Unidas, por eso la mayoría de los países cuando tienen un conflicto recurren a la Haya, como también lo hemos hecho nosotros, como lo ha hecho Italia, Francia, Alemania, han aceptado esa jurisdicción. Pero este aquí que el juez Griesa, en los Estados Unidos, inventó al servicio de los fondos buitres una novedosa forma de coacción. La extravagante, y quiero dejar claro que este término, extravagante, no me pertenece, sino que fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos cuando actuó como amigos Curiae. Una extravagante interpretación de la cláusula pari passu, utilizada para asegurar la ganancia, esta que yo les decía, del 1600. Y al no poder embargar ni dinosaurios, ni satélites, ni fragatas, ni embajadas, ni fondos de los jubilados, ni al Banco Central, ni al Banco Nación, que embargó lo que no era de la Argentina. Los fondos, los recursos de los tenedores que habían entrado al canje 2005 y 2010. Eso es lo que hizo el juez Griesa cuando decretó el embargo de los fondos que no nos pertenecen, que son de terceros. Sin embargo, Argentina cumplió, cumplió de acuerdo a los contratos que había firmado con sus adherentes, sus bonistas adherentes, del 2005 y del 2010 y depositó en tiempo y forma y en el Banco de Nueva York, que era el fondo fiduciario establecido en cada uno de los prospectos y en cada uno de los contratos, la suma de 1.150 millones de dólares. Fue un pago en pesos de 317 millones, el equivalente a 317 millones de dólares en pesos y 833 millones de dólares en moneda estadounidense. Del pago en dólares, la idea argentina son 292 millones de dólares, que finalmente el juez, luego de idas y venidas y con un total desconocimiento. Y yo creo que, casi actuando a favor de los fondos buitres, como lo demuestran, no las impresiones o las percepciones que siempre son subjetivas, que podemos tener quienes escuchamos, leemos o miramos, sino simplemente las versiones taquigráficas de las sesiones y de las audiencias que tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York, actuaba manifiestamente a favor de los fondos buitres, donde prácticamente los propios periodistas lo decían, parecía que estos dictaban y manejaban la situación en cada una de las audiencias. Del pago en dólares, la ley extranjera son 541 millones de dólares, 2 millones son ley de Tokio, y están cruzados y los tiene el J.P. Morgan en Tokio, y 539 millones de dólares quedaron en una suerte de limbo jurídico, porque ni fueron embargados, ni le fueron pagados a quienes son sus legítimos dueños. La Argentina pagó, como lo reconoció el propio Banco de Nueva York, como lo reconoció el propio juez Griesa, y como no lo puede dejar de reconocer ninguna persona sensata y con sentido común, en la fecha y en el lugar que había que pagar y en el día que había que pagar, inclusive antes, porque aquí era feriado en la Argentina, la Argentina depositó todos y cada uno de esos 1.150 millones de dólares, como lo viene haciendo rigurosamente desde el año 2005. Sin embargo, nos encontramos con esta medida absolutamente insólita e inédita de apropiarse de fondos de terceros, en este caso los tenedores de los canjes. ¿Qué debe hacer Argentina? Bueno, Argentina, porque siempre se dijo que Argentina no quería negociar, no quería pagarle a ese 7,6%, bueno, Argentina intentó y tuvo, concurrió a todas las audiencias e inclusive, y lo voy a reiterar una vez más, por primera vez desde el año 2001, por primera vez del año 2001, si les gusta desde el año 2002, si les gusta desde el año 2003, un ministro de Economía de la República Argentina tuvo dos reuniones con los titulares o los representantes de los fondos buitres para intentar llegar a un acuerdo, y fue imposible, porque el negocio, como les dije antes, es no negociar. Algunos aquí en la Argentina dijeron que había impericia o inexperiencia por parte de una señora, en este caso quien les habla, está sentada en este sillón no por ser señora, sino por haber sido votado por una buena parte de los argentinos y de su joven ministro de Economía. Concurrieron luego esas negociaciones, pudimos enterarnos a través de los medios, no solamente nacionales, sino también internacionales, que intentaron negociar con ellos bancos nacionales, expertos en negociación, en hacer negocios. Luego también fracasaron ellos. Luego fueron los bancos extranjeros, Jimmy Morgan y otros bancos a los que nadie creo que podrá tachar de no tener pericia a la hora de negociar o de abordar temas de carácter financiero, son especialistas en ellos. Y también fracasaron. Yo leía en un discurso a la ciudadanía la semana pasada, donde comentaba que el titular de los fondos, del fondo Aurelio, dijo, dimos por terminar las negociaciones porque ninguna de las ofertas, ninguna de las ofertas que hemos escuchado ni remotamente se acercan a lo que nosotros pretendemos. Obviamente, pretenden el 100% y unen un interés del 1.680% en dólares. Algo realmente impagable y yo creo que inmoral en el mundo contemporáneo porque es directamente la práctica de la usura internacionalizada y fundamentalmente aceptada por un juez. La Argentina, y lo hemos dicho siempre, tiene el deber de garantizar, y lo hemos dicho una y mil veces y lo volvemos a repetir, el pago en primer término de defender la reestructuración de la deuda del 2005 y del 2010, que son los que confiaron en la Argentina, ese 92,4 que creyó en Argentina y que viene recibiendo puntualmente lo que le corresponde, los intereses y los pagos que ha recibido. Y también hemos dicho que queremos solucionar el 100% de los tenedores de bonos de deuda argentina, en forma justa, equitativa, legal y sustentable. Y queremos hacerlo también de manera definitiva porque el próximo 30 de septiembre tenemos otro pago de 200 millones de dólares y evidentemente, dada la obstrucción que ha habido para que los bonistas cobren, porque han obstruido el cobro de los bonistas, como no pudieron impedir el pago. Argentina pagó, Argentina cumplió, e hicieron algo insólito y absolutamente extravagante, obstruyeron el cobro de los bonistas, pero algo más extravagante aún, permitieron que unos cobren y que otros no. Por ejemplo, los del Citi en moneda nacional pagaron, cobraron, y los de ley en Nueva York no pudieron cobrar. O sea, el Citi pudo, porque se lo pidió al juez, pagar y al Banco de Nueva York le impidieron pagar a los tenedores. La primera pregunta que me hago, porque hemos tomado conocimiento en estos días que el juez Griesa, que la Cámara, perdón, de apelaciones del juez Griesa ha aceptado una apelación del Citibank, ustedes saben, el Citibank es un banco emblemático de los Estados Unidos, pero aquí en la Argentina es un banco argentino y tiene que cumplir con las leyes argentinas. Ha apelado la orden de Griesa y la Corte le ha concedido la apelación y la va a tratar en audiencia el 18 de septiembre. No sé qué va a resolver la Corte de los Estados Unidos. Sí espero que así como el juez Griesa resolvió a favor del Citibank por única vez y le permitió no quedar, digamos, en situación de ilegalidad y de ilegitimidad, que lo hubieran hecho tal vez que perdiera la posibilidad de ejercitar la autorización como banco aquí en la República Argentina, tenga la misma mirada y fundamentalmente la misma decisión jurídica respecto de otros bancos y de otras instituciones, por ejemplo, Euroclear, Eurobank y también de otros tenedores de deuda, alemanes, japoneses, franceses, europeos, que están con ley de Gales, con lo que se llama bono euros, ley de Gales y ley de Londres, para definitivamente establecer la igualdad porque ni siquiera hay igualdad de cómo se ha tratado en no permitir cobrar a los acreedores. A unos se les permitió cobrar y a otros no se les permitió cobrar. Si esto se le puede denominar justicia, la verdad que es muy dudoso. Por eso hoy quiero comunicarle a todo el pueblo argentino que hemos decidido, yo lo había adelantado, ustedes saben que el Poder Ejecutivo negocia la deuda externa por delegación del Congreso, pero por aplicación de lo dispuesto por la Constitución Nacional que entiende la facultad originaria en el artículo 75 de negociar la deuda externa es el Parlamento Nacional. Y yo dije que ninguna decisión iba a ser tomada sin pasar por el Parlamento Nacional, como hicimos con el canje 2005, como hicimos con el canje 2010. No ocurrió lo mismo en caso, en otras oportunidades, como el megacanje o el blindaje, pero nosotros siempre hemos cumplido y hemos enviado al Congreso todo lo negociado en materia de deuda externa porque creemos que así debe ser y una vez más lo haremos. Por eso hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina que tiene dos títulos. El primero se refiere precisamente al pago soberano local. Y en su artículo primero establece que en ejercicio del poder soberano de la República Argentina se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, justas, equitativas, legales y sustentables al 100% de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina. artículo 2, la presente ley tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al 100% de los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de deuda soberana 2005-2010 en salvaguarda del orden público nacional y de los contratos celebrados en el marco de dicha reestructuración. Esto también significa orden público y fundamentalmente un principio general del derecho civil argentino y del derecho internacional, el pacta sun servanda. Debemos ser esclavos y siervos de nuestros propios contratos y esto es lo que quiere la Argentina, cumplir con los contratos firmados en el año 2005 y 2010 y también incluir, incluir a través de esta ley a quienes no entraron en esos canjes y que son el 7,6 como más adelante dice el articulado. El capítulo segundo habla del mecanismo para salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a la reestructuración de la deuda en los años 2005 y 2010. Artículo 3, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al Banco de Nueva York Mellon como agente fiduciario y a designar en su reemplazo a Nación, Fideicomisos, Sociedad Anónima. Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados. Esto es muy importante porque esto está establecido en los propios prospectos y esto tiene que ver con los avisos legales publicados oportunamente por la República Argentina, no solamente en nuestro país, no solamente en el boletín oficial, sino también en todos los diarios del mundo, avisando precisamente a los tenedores de los bonos, de los canjes, de los derechos que los asistían frente a la obstrucción ilegal e ilegítima que hacían para el cobro de sus acreencias. Artículo 4. Se crea una cuenta especial de Nación, Fideicomisos, Sociedad Anónima en el Banco Central de la República Argentina, en el Banco Central de la República Argentina, y cuyo objeto será mantener en fiducia los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda correspondiente a los títulos regidos bajo el convenio de fideicomiso de los años 2005 y 2010. Artículo 5. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a pagar en las fechas de vencimiento correspondientes los servicios de los títulos regidos bajo el convenio de fideicomiso de los años 2005 y 2010, en la cuenta creada por el artículo 4º de la presente ley, que recién hacía referencia, donde serán mantenidos en exclusivo beneficio de los tenedores hasta su efectivo cobro. ¿Por qué es muy importante esta figura que hemos creado del fideicomiso? Porque cuando uno pone algo en una cuenta corriente común, puede sacarla, trasladarla y destinarla a otros fines. Cuando uno constituye un fideicomiso con fines específicos determinados por ley, la única aplicación que se le puede dar a esos recursos, a esos fondos, son los establecidos por la propia ley que aprueba el fideicomiso. Con lo cual, hay una certeza absoluta que se le otorga a los acreedores de que esos recursos que se depositen puntualmente en esa cuenta del Banco Central de la República Argentina, nadie, ningún presidente ni nadie podrá tocarlos porque son precisamente de nuestros acreedores. Artículo 6º. Los fondos correspondientes a los pagos dispuestos en el artículo anterior serán distribuidos a través de las nuevas entidades que a tales fines designe el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o los tenedores de títulos regidos bajo el convenio de fideicomiso del 2005-2010, de conformidad con dicho convenio, siendo las divisas allí depositadas de libre disponibilidad para los tenedores. ¿Qué significa esto? El propio contrato establecía que los acreedores, esto es, los tenedores de los bonos emitidos en el 2005 o en el 2010, podían, comunicándoselo a la República Argentina, cambiar de fideicomiso y decir depósiteme los fondos en tal parte y nosotros podíamos hacerlo. Es más, debíamos hacerlo de acuerdo a la ley de contrato. Artículo 7. En caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los títulos reestructurados, sus tenedores optaren en forma individual o colectiva por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local en términos y condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal a los de los títulos reestructurados que se presentaren a dicha operación de canje. Esto es muy importante porque esto permitiría si alguien, si algún tenedor así lo quisiera, poder canjear su título, si lo desea, porque esto es absolutamente voluntario, si lo desea en los mismos términos, en la misma moneda, con los mismos plazos, por legislación local y en jurisdicción local precisamente para asegurarle el cobro. Pero esta es una opción que tienen los tenedores, no es una obligación porque no le podemos imponer obligaciones de acuerdo a los contratos. La obligación que tenemos por contrato es siempre garantizar que puedan cobrar. Por eso, debido a la obstrucción del juez Griesa, estamos precisamente y recuperando también por imperio de la soberanía nacional esta norma que va a ser tratada por nuestro Parlamento. Artículo 8º. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar el canje de los títulos públicos que fueran elegibles y que aún no ingresaron a la reestructuración de deuda soberana 2005-2010 conforme lo establecido por la ley 26.886. Quiero volver a repetir la norma porque precisamente este artículo, el octavo, es el que incluye por primera vez a todos aquellos que no han querido ingresar al canje. No solamente abrimos el canje, sino que ya lo autorizamos a que cobren en los términos del canje 2005-2010 y en los términos de la ley 26.888 a ese 7,6 que nunca ingresó y que le va a permitir de ingresar tener ganancias superiores al 300%. No estamos regalando, ni nos están regalando absolutamente nada. Artículo 9º. A los mismos fines se crea otra cuenta especial, se crea una cuenta especial de Nación, Fideicomiso, Sociedad Anónima, en el Banco Central también de la República Argentina, abierta en virtud de la buena fe de la Nación Argentina y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores según la interpretación convencional y generalmente aceptada del término pari passu. Yo le agregaría, no sé si los legisladores así lo estimarán, del derecho internacional y de la más elemental y racional lógica. Pero vamos a abrir también una cuenta especial en el Banco Central para que también se le deposite allí al 7,6% lo que le correspondería como si hubieran entrado a los canjes. De modo tal que nadie diga que la Argentina se niega a pagar. Lo que la Argentina se niega y cualquier otro país se negaría es a ser extorsionado. Artículo 10, eso lo digo yo. Artículo 10. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a depositar en la cuenta creada por el artículo 9, o sea, el artículo anterior de la presente ley en las fechas de vencimiento correspondientes una cantidad de fondos equivalente a los que correspondería a pagar por los servicios de los nuevos títulos públicos que en el futuro se emitan. O sea, no es que vamos a esperar que ese 7,6% venga a presentar o a pedirnos el canje y emitir títulos. No. Para mostrar esta buena voluntad y capacidad de pago vamos a depositar aún sin que se presenten al canje para que estén a su disposición cuando decidan hacerlo y podamos emitir los títulos lo que les correspondería en materia de intereses respecto de los otros acreedores también. De acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de la ley 26.886 en reemplazo de aquellos que aún no ingresaron a la reestructuración de la deuda soberana 2005-2010. Artículo 11. Los fondos que correspondan a los pagos dispuestos en el artículo anterior serán entregados a los tenedores que participen de la operación de canje que se disponga en los términos de la ley número 26.886 junto con los nuevos títulos públicos correspondientes al momento de su colocación. Título 2. Capítulo único del orden público de la presente ley. Artículo 12. La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el boletín oficial. Artículo 13. Los pagos previstos en los artículos 5º y 10 serán atendidos con caro a la jurisdicción 90 servicios de la deuda pública. Artículo 14. Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para instrumentar el cumplimiento de la presente ley. En unos instantes más, cuando yo termine de hablarles a todos ustedes, a mis compatriotas, va a aparecer en la página de Presidencia y también en la página del Ministerio de Economía el texto completo de la ley como así también los frondosos fundamentos con que va acompañado. Inclusive, cuando lo remitamos al Congreso de la Nación, va a ir acompañado del expediente completo de la deuda, de todo lo que hay en ella para que todos los legisladores puedan acceder a toda la documentación. No se va a enviar normalmente como se hace fundamentos y proyectos, se va a mandar también el expediente completo porque la historia no empezó ayer ni termina hoy ni mañana. La historia continúa y hay diversos actores en el medio de esta historia. Yo quiero dirigirme a todos ustedes con la certeza de que estoy en estos momentos, sé que estoy atravesando un momento en el cual todos los argentinos tenemos grandes responsabilidades y tenemos muchas diferencias entre nosotros. Diferencias en política económica, en política exterior, en política de derechos humanos o en cualquier otra diferencia. Pero yo creo que en lo que hace a la soberanía de nuestro país, en lo que hace al hecho de que no nos puedan extorsionar más, en lo que hace al hecho de que la Argentina no la vuelvan a sobreendeudar una y otra vez más justamente ahora que estamos saliendo argentinos. porque esto justamente nos ocurre en el momento de que la deuda externa argentina en dólares, en manos de tenedores, privados, representa el 8% del PBI. En momentos en que estamos ya soñando con el autoabastecimiento energético a partir del descubrimiento de yacimientos como nunca imaginábamos que teníamos y que nos convierten, nos vuelven a convertir en un país petrolero y en un país con mucho gas en estos momentos en que la Argentina no para mi gobierno porque a mí me falta muy poco tiempo para terminar mi mandato. Esto es para los futuros gobiernos, no es para el mío, es para los futuros gobiernos, es para las futuras generaciones porque si yo firmara lo que algunos pretenden, la bomba no explotaría ahora, al contrario, seguramente habría aplausos, seguramente encontraría titulares maravillosos en los diarios y seguramente, bueno, encontraría a alguien que vendría a prestarle nuevamente a la Argentina a tasas que bueno, vayas a ver a lo mejor tal vez más bajas, más altas, no importa, pero entraríamos nuevamente en esa ronda infernal de endeudamiento que es precisamente lo que nos ha tenido totalmente sujetados durante tanto tiempo y que fue lo que permitió que durante décadas generaciones y generaciones no creyeran en nuestras posibilidades. Fue lo que permitió que muchísimos argentinos tuvieran que emigrar de nuestro país no solamente por una cuestión como durante la dictadura para sobrevivir con vida, valga la redundancia, sino para sobrevivir económicamente. Lo que yo pretendo sinceramente como presidenta de todos los argentinos que he tenido el inmenso y nunca tal vez soñado honor de ser electa dos veces presidenta de todos los argentinos, inclusive en la segunda oportunidad por más votos que en la primera, lo cual también para mí constituye un motivo de orgullo que además ha tenido la inmensa suerte de tener como compañera, como compañero al hombre que precisamente inició este proceso virtuoso de desendeudamiento, de autonomía de la Argentina, de generar trabajo para todos los argentinos, de generar dignidad para todos los argentinos, para mí lo siento como un compromiso que excede lo meramente coyuntural, lo meramente o de la etapa para ingresar decididamente en lo histórico. Estoy un poco nerviosa, discúlpanme si me pongo un poco nerviosa, normalmente suelo tener más aplomo, pero realmente siento que estamos viviendo un momento de mucha injusticia con la República Argentina y creo que un nuevo orden global porque hemos sido además apoyados desde distintas partes del mundo, desde organismos como el Mercosur, como la CELAC, como la UNASUR, como más de 100 académicos que se han presentado ante el Parlamento norteamericano, como, en fin, como muchísimos otros artículos que han aparecido en todas partes del mundo por la propia lógica estamos siendo apoyados, pero no apoyando a un gobierno, sino apoyando a esta cosa tan loca que significa que de repente alguien quiera tumbar la reestructuración de deuda más exitosa de la que se tenga en memoria y más exitosa no solamente porque se cumplió, sino porque se cumplió con crecimiento e inclusión social para todos los argentinos, que yo creo es lo que está faltando hoy en muchas partes del mundo y por eso suceden las cosas que suceden. Por eso les pido a todos que en todo lo que estemos en ese acuerdo sigamos estando en ese acuerdo, pero en estas cosas por favor tengamos la grandeza de entender que no es este el problema de un gobierno. Es más, todos, absolutamente todos los argentinos saben que esta deuda no la contrajo este gobierno. Esta deuda la contrajeron otros gobiernos. Este gobierno lo único que está haciendo es pagando esa deuda y vuelvo a reiterar para mí sería muy fácil firmar y bueno me voy y acá no ha pasado nada pero no es esa mi forma de tener ejercicio responsable de la gestión y fundamentalmente ejercicio responsable del rol que tenemos que jugar cada uno de los hombres y mujeres en los cuales nuestro pueblo ha confiado y ha depositado no solamente su voto que es electoral circunstancial y tal vez coyuntural sino sus ilusiones sus esperanzas y sus sueños y yo les puedo asegurar compatriotas que los sueños las ilusiones y las esperanzas que tienen millones de argentinos no son diferentes de acuerdo al partido al que pertenezcan más allá de minorías que piensen que es posible retornar a un pasado neoliberal así que enviando y cumpliendo con mi palabra tal cual lo dije de enviar al parlamento todo el tratamiento mañana el ministro de economía conjuntamente con el secretario legal y técnico de la presidencia la procuradora del tesoro y otros funcionarios darán más detalles de esto en una conferencia de prensa y luego también concurrirán como es su deber al parlamento argentino cuando el mismo decida y espero que sea pronto abordar el tratamiento de este proyecto de ley que esta misma noche será remitido muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior a partir de este momento las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas Radio Nacional 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 Radio Nacional